La parte del tabo Vamos al ruido Ay, se ve aquí Ay, no Se me va la mierda, se me va la mierda No puedo hacer Basta, basta No, se verá un montón Claro, pues no te hago útil Apocalipsis Me tengo que ir No, yo quiero el resto y la mugre Ah, claro Te quedas con la mejor parte